Ya te digo, amigo, no hay nada mejor que esto. Oye, tranquilízate, Mate. Ay, por favor, te va a encantar. Es divertido. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Mate, espera! Estás en Radiador Springs, el pueblito más bonito del condado carburador. En Cars Land, uno de los lugares más increíbles de Disney California Adventure, no importa qué camino tomes. ¿Querías hacer esto en privado, amigo?